Parece que pecamos, mañana nos confesamos El bebé conmigo se ganó la loto Te quiero hacerla mal de poquito a poco Esta noche parece que pecamos Mañana nos confesamos ¿Quién te dio permiso para estar andando? Nadie ¿Quién te dio permiso para estar andando? Se le ve, se le ve Que no tiene panty, se le ve Bienvenidas al PAN Mucho mal de antes o mucha más Tanto que afrontaste y que quitaste Que quitaste en vez Con esa carita de perrito mojado Mucha pena no va a dar Si no contesto tu llamada Al whatsapp tú me tiras Te puso en esta plaga De tu autoestima Y yo que te quería Te cago hasta la china Y vos te estás perdiendo La más rica de Argentina Toma la lenta para Pa' que tú a mi baby Le metan hasta abajo Que los envidiosos se vayan pa'l carajo Mete en la cadera Mueve todo lo que trajo Hasta que manezca Que de aquí no nos vamos Pa' que mil héroes le metan como saben Balan de patas que no le importa que graben Bailan pegaditos porque casi no caben Que no le bajen Dice Esta noche Esta noche está... Eh, tú estás dura de espalda Y más rica de frente Eh, mami Yo le llevo a lo este Eh, se parte este Eh, baby yo quiero darte La buena noche Pa' que te apuesta Eh, tú estás dura de espalda Eh, tú estás dura de espalda Hay otro pero no quiero Dime que sigue soltero Si tú me miras me muero Mamá como un aguacero Hay otro pero no quiero Dime que sigue soltero Si tú me miras me muero Se vive solo una vida Y yo no cambio la mía No importa lo que me diga mi vida Blah, blah, blah Pero si estamos solitos Mucho más, más, más Tini, tini, tini Dale, miénteme Haz lo que tú quieras conmigo Dime que esta noche Yo soy tu bebé Aunque mañana somos amigas Amigo Porfa, miénteme Haz lo que tú quieras conmigo On the block list That's it, that pussy trash I'm polo Me tiene crazy La mente dañó, mami Me tiene mal Loco, loco Si cruza por la calle Y estoy manejando choco Por andar viendo ese culito Yo me des un poco Vamos poco a poco Estoy dispuesto a por ti Pagar los platos rotos Ahora que lo Miss it And I'm sick of y'all trying to Bitch, got her seats But ain't nothing to buy shit Sorry, hoes hate me Cause I'm the it girl I ain't never asked to be the shit girl Don't call me sis Cause I'm not your sister You really need to come and get your mister Pero estoy muy busy Viviendo mi vida Sorry Porque nuestro amor La dejaste tirada en un bar Entonces pásame otra botella Que no quiero volverla a encontrar Porque nuestro amor Esta noche se muere en el bar Entonces pásame esa botella Por tu otra boca voy a besar Cumbia y cuatro veces Ay Dios mío, te miro y solo quiero deserte Ay Dios mío, un beso tuyo es una obra de arte Ay Dios mío, te miro y solo quiero deserte Ay Dios mío, un beso tuyo es una obra de arte Yo no sé si es el destino, pero esta noche voy a enamorarme ¿Qué estás esperando tú para besarme? Porque siempre estoy perdida Que si lo quiero En serio como yo te tumbo No me hace falta ni un segundo Y pa' cuando acabe contigo busco otro nuevo Y por su nombre ni pregunto En mi corazón la llama se apago Llamada siempre al fondo No voy a tenerte amor Creo que estoy mejor sin voz A esta altura yo ya me olvidé de todo Puedo sentir Dejarte ir fue tan difícil Pero hay que seguir Porque nada es para siempre Cambiaste tan de repente Pa' impresionar a la gente Y ahora que estoy ausente Dime que...